26 de abril, Nuestra Señora del Buen Consejo. Mucho antes de la venida de Cristo, el pequeño pueblo de Genasano, a 30 millas de Roma, construyó un templo a Venus, la diosa pagana del amor. Allí se le ofrecía culto y celebraban grandes fiestas en su honor, especialmente el 26 de abril. En el siglo XV, siendo el cristianismo públicamente reconocido en el Imperio Romano, el Papa San Marco mandó construir una iglesia en una colina sobre el pueblo, no muy lejos de la ruina del antiguo templo pagano. La iglesia firme y fuerte, pero pequeña y sencilla, fue dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo. A sabiendas del amor que la gente de Genasano le tiene a las fiestas y celebraciones, el Papa declaró el 26 de abril, fecha de las antiguas fiestas paganas, como día de celebración cristiana, en honor a Nuestra Señora del Buen Consejo. La iglesia respeta las costumbres de los pueblos, pero siempre busca purificarlas de todo error y elevarlas hacia Dios. A través de los siglos, Nuestra Señora fue honrada de manera especial en la pequeña iglesia de la colina, la cual se puso a cargo de los flaires de la Orden de San Agustín en 1356. Nuestra Señora tiene los ojos parcialmente bajos, como si estuviera escuchando con intensidad. Su vestido verde oscuro está adornado con un borde de oro. Su manto azul oscuro cubre su cabeza y sus hombros parcialmente al Niño Jesús, quien tiene una mano alrededor del cuello de su madre. Su mejilla toca la de ella y su mano izquierda está sosteniendo el cuello de su vestido. El vestido rojo del Niño está adornado con un borde de oro. La expresión en ambos es de profunda tensión. El Niño Jesús parece que está listo para susurrarle algo a su madre. Nuestra Señora del Buen Consejo es patrona de los directores lazayistas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora del Buen Consejo ruega por nosotros.